Las tres crías que viven ahora en libertad tienen apenas 92 días de vida. Inician una nueva etapa alejada de los seres humanos e inmersos en zonas alejadas de la mano del hombre y de gran altitud. Se han hecho estudios de viabilidad y de capacidad de carga de territorio de cría de estos animales y se calcula que en este parque natural podemos dar que ha habido unos 15-20 territorios de cría. En esta cueva vivirá Bujaraiza, la única hembra de los tres ejemplares recientemente liberados. Aquí se le alimentará diariamente y se seguirá paso a paso sus avances. Que todo esté correcto, que evolucionen correctamente, que empiecen sus primeros aleteos, su primera ejercitación de las alas y que los primeros vuelos sean como corresponden. Se espera que dentro de 30 días comiencen a realizar sus primeros vuelos, como ocurrirá con este otro ejemplar, bautizado con el nombre de Miguel, en memoria del joven de Montilla que falleció en Cazorla la pasada Semana Santa. Este ejemplar ha sido traído de Austria por Andreas. Este es el sitio perfecto para liberar quebrantahuesos y para que vivan aquí, tanto este como otros buitres. En siete años serán adultos y capaces de procrear y anidar en el que es ahora su hábitat. No, por ahí está.